Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Saludos y bienvenidos al programa catorce de la gran final que se comienza a jugar ya en nuestro estadio, en nuestra casa que es Humano Derecho, Radio Estación, el espacio en el que semanalmente analizamos y repasamos la actualidad deportiva. En la producción, Elia Vanessa Moreno, que el lunes pasado estuvo de cumpleaños, José Ramón García en la locución y manejando nuestras redes sociales, la gran final B.E. en Twitter e Instagram, José Luis Enríquez. Entramos en materia, comenzamos con nuestro acostumbrado o editorial que titulamos Ni que fuera Dios. Esto en referencia al jugador argentino Lionel Andrés Messi, que nuevamente ha sido víctima de los ataques de los supuestos entendidos del fútbol, tras la derrota 2 por 0 de Argentina ante Colombia, el sábado pasado en el debut de ambos equipos en la Copa América de Brasil. Si bien no tuvo una super actuación y erró un gol de cabeza a pocos metros del arco, defendido por David Gospina, Messi lo intentó, buscó con pelota en movimiento y con pelota en detenida. Y no es que Messi sea menos en la selección que en el Barcelona, porque de la selección argentina es el máximo goleador histórico. Hace rato que dejó atrás a nombres como Batistuta, como Maradona, entre otras leyendas. Por esas jugadas de milímetros o de microsegundos que los segundos se le han escapado de títulos argentina con Messi a la cabeza. Pero la de la actualidad no es precisamente la mejor selección argentina de la historia. Con las excepciones del Kun Agüero, Di María, y si son de su gusto, Nicolás Otamendi, este equipo argentino 2019 es un equipo promedio, que puede perder o empatar con cualquiera de los 11 otros participantes del torneo de selección más antiguo del mundo. Quienes aspiran que Messi coja la pelota, regatea 5 y haga un gol, ese en el fútbol moderno se ve poco. Y precisamente uno de los pocos que lo hace es Messi. Achacarle las derrotas a este super jugador, probablemente uno de los tres mejores de la historia, es injusto. El entorno Barcelona es más agradable para Messi. Y esto no lo convierte en apátrida ni peor jugador. Sencillamente las condiciones en Argentina no están dadas para que él brille como lo hace con su club. Y si Messi no quisiera jugar con la selección, simplemente no lo hiciera. Hay que agradecerle a un jugador de ese calibre que quiera seguir jugando con selección nacional para seguirle dando brillo a un torneo que es de los más parejos a niveles de selecciones que se ve en el mundo. Pero ni que fuera Dios Messi para ganar solo. Y nuestra frase de esta semana es de la leyenda del béisbol estadounidense Pete Rose. Solo soy un chico que busca una segunda oportunidad. Otras personas tienen segundas oportunidades, alcohólicos, drogadictos, pero no jugadores. Rose es considerado uno de los mejores batidadores de las grandes ligas. Tiene récord de imparables de 4.256, pero fue acusado de apostar en contra de ese equipo, lo que le mereció una sanción de por vida, lo cual lo ha privado de ser elegible para el salón de la fama, en el que por mérito debería estar hace mucho rato. Vamos a la pausa y seguimos con más deportes en la gran final. Macedo, Alright. S Schedulmos Todo mundo va vibrar co agente Na mesma energgia, vibrando continente Estádio lotado, Geral empolgado Juegan la vida, juegan los sueños y todo el mundo canta Cuando ruega el palo Nadie se rinde y el que cae pronto vuelve y se levanta Por su nación Se siente la presión Y juegan con pasión Y tiembla el corazón Y todos gritan gol Vibra continente, vibra con amor Y vibra continente, vibra con amor La bola es la principal Para el juego rola, depende de ella, es un esencial Tocido animado hasta vender arquibancada esperando gol Se siente la presión Y juegan con pasión Y tiembla el corazón Y todos gritan gol Vibra continente, vibra con amor Vibra continente, vibra con amor Vibra continente, vibra con amor Oh, 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 oh Y vibra continente, vibra con amor Estábamos escuchando el tema oficial de la Copa América Brasil 2019 Que se llama Vibra continente Interpretado por Leo Santana y Karol G Por cierto, esta artista criticada el día de la inauguración Por supuestamente estar doblando Como se diría en el argot de los mortales Como nosotros Que de música Un poquito Vamos con las efemérides Y hay dos de dos leyendas del béisbol venezolano Una es un cumpleaños David Concepción nació el 17 de junio de 1948 Más el 16 de junio Pero en el 2007 recibió el honor De que los rojos de Cincinnati Retiraran el número 13 Que el aragüeño vistió durante 19 campañas En los que ganó par de series mundiales Y cinco guantes de oro Y abrió el camino para que llegara otro gran campo corto venezolano 21 de junio de 2014 Fue exaltado el salón de la fama Pero de los indios de Cleveland Omar Vizquel Ganó 11 guantes de oro Primero en la lista de doble play Con 1734 Partidos jugados 1709 Porcentaje de fildeo 985 Lastimosamente las puertas de Cooper Sounds Se le cerraron a Concepción Pero Vizquel Solo tiene que ser paciente Para esperar el día que lo llamen Para decirle Que tendrá su placa en el templo de la inmortalidad de la pelota Y esta es una especie de efeméride curiosidad El 23 de junio de 2008 Félix Hernández le bateó un gran slam a Johan Santana Y se convirtió en ese momento en el único jugador de los marineros de Seattle En conectar un batazo de cuatro esquinas En un flasheo Un repaso Fugaz Por lo que ocurrió en el mundo del deporte La última semana Campeonato de los Raptors de Toronto en la NBA Primer equipo canadiense En obtener el título En esa liga Vencieron en seis juegos A los favoritos de Warrior Golden State Que si no hubiera sido por las lesiones En especial la de Kevin Durant Hubieran ganado el campeonato creo yo Ese juego en el sexto Pascal Slakhan 26.10 rebotos Kyle Lowry 26.10 asistencia En un desafío que acabó 114-110 Y Golden State Como recordamos Había sido campeón en 2017 Y 2018 Llegó una noticia Que pareciera estar casi concretada El delantero venezolano Jan Hurtado De Ignacio Grima de la Plata Estaría cerca de pasar a la Sampdoria de Italia Por poco más de tres millones de euros Salario de 1.2 al año Que le permitiría Al jugador que fue el referente de la selección En el pasado suramericano sub-20 Llegar al viejo continente Y por otra parte Ya hay finalistas en el fútbol profesional Venezolano Estudiantes de Mérida Venció 2-1 el Carabobo Y pasó a esa instancia Un equipo encabezado por dos Malentosísimos jugadores Como Jesús El Chiqui Mesa Y Jesús La Pulga Gómez Dirigidos por un estandarte De ese equipo Como Martín Brignani Que fue parte del onceo Dirigido por Richard Páez Que llegó a cuartos de final De Copa Libertadores En el año 99 Último título de Estudiantes Torneo Apertura 2001 Después perdido en la final La absoluta con Nacional Táchira Sumaron su segunda y última estrella En 1985 Por lo que después de esta eliminación Al Carabobo Creo que ya es hora de De ganar el campeonato Por la otra llave Mineras de Guayana Dio el batacazo Al sacar 4-3 por penales Al que para mí era el favorito El Zulia Fútbol Club Esta final la veo muy pareja Tal vez creo que por lo que representa El envión de buscarse campeonato Después de mucho rato Puede partir como favorito a Estudiantes 23 de Junio Domingo En Mérida Será el primer partido Nosotros vamos a la pausa Y venimos Por el siguiente bloque Hablar de Copa América Exclusivo para analizar Lo que ha ocurrido En la primera fase La primera vuelta De la fase de grupos Desde el torneo ¡Gracias! 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 De regreso a la gran final, eso era In The End de Linkin Park Una canción que fue éxito en el año 2000 Esta banda californiana que fue una de las fijas en la lista de Billboard Hoy Copa América, Colombia-Catar, 5.30 de la tarde Argentina-Paraguay, 8.30 de la noche Para los colombianos un nuevo triunfo sería la clasificación A la ronda de cuarto de final Argentina, después de la ruta contra Colombia Y Paraguay, después del empate con Qatar Buscan sumar sus primeras unidades para mantenerse con vida Los cataríes no dejaron una mala impresión Se vieron muy bien ante Paraguay, viniendo de atrás con un 2-0 Y no serán presa fácil para Colombia Ya lo dijo su centrocampista Wilmer Barrios en rueda de prensa el pasado lunes Y sin importar lo que ha ocurrido anoche entre Brasil y Venezuela Partido que iba a disputarse cuando terminábamos de grabar este programa El partido bonito El que le dará o la clasificación o no a Davino Tinto o a los cuartos de final Será el sábado 1 de la tarde contra Bolivia Y decimos que es bonito porque así se le gana a Brasil Con 4 puntos pudiera estar clasificado pero todavía no es seguro Si es un partido obviamente menos mediático Pero es el rival al cual sí o sí se le debe ganar En teoría es el más débil de la Conmebol Y son los 3 puntos que brasileños, peruanos y venezolanos veían como seguros Ante Bolivia Rafael Duhamel debe ser tal vez un poco más agresivo Tal vez no jugar solamente con Salomón Rondón como punta de lanza en ataque Tal vez incluir a Joseph Martínez Que fue la estrella de la última victoria de Venezuela entre ellos En un 5-0 en eliminatoria de la Copa del Mundo de Rusia 2018 Otra selección que está rozando la clasificación es Uruguay Mañana jueves 7 de la noche irá ante Japón Un equipo que cayó 4-0 ante Chile Por este mismo marcador venció Uruguay a Ecuador Los uruguayos firmes candidatos con Luis Suárez, Edison Cavani, Betancourt y compañía Para alzar el trofeo Pero vamos a centrarnos en el tema de la selección venezolana La gran duda sigue siendo la pareja de centrales Si hay Villanueva, sea John Chancellor o sea Jordan Osorio No se ve solida esta pareja de centrales Para lograr una gesta como la de 2011 cuando se llegó a semifinales Hace falta una dupla infranquiable como aquella que hacían Grendi, Peroso y Osvaldo Vizcarrondo Aunque Peroso después decayó en su nivel El famoso lateral izquierdo contra Perú en el primer partido Se fue expulsado Luis Mago Y aunque Mago estaría habilitado para jugar el partido Entre los bolivianos el sábado Seguramente Dudamel estará Explorando la opción que usó los últimos minutos de ese partido Que es Roberto Rosales por un costado A Ronald Hernández por el otro Pero donde hay que ser implacable ante los bolivianos Es en ataque Más allá de incluso probar esa dupla que mencionábamos De Salomón Rondón con Josef Martínez Estarían los tipos del ataque Jefferson Soteldo Escoja alternativas en el partido contra Perú Los minutos que jugó Está Juan Pablo Añora en la banca Hay que ir al frente Hay que ir al frente contra Bolivia Sobre todo pase lo que haya pasado contra Brasil Pensando en la diferencia de goles Que será importante al momento de acomodarse en alguna posición En el grupo A Y buscar así tal vez eludir algún rival en los cuartos de final De los Venezuela-Bolivia Está la derrota 4-2 en La Paz En las pasadas eliminatorias mundialistas Por Venezuela Richard Blanco y Mario Rondón Eliminatorias hacia Brasil 2014 1-0 ganó Venezuela Gol de Osvaldo Vizcarrondo 1-1 en La Paz Marcos Juan Arango de cabeza Victoria en 2009 en La Paz Autogol Trajo un centro a Luis Manuel Seijas Y el precedente en Copa América El 2-2 en San Cristóbal En el año 2007 Por Venezuela Uno de los goles Ricardo David Paez Algunos analistas han calificado a Dudamel de amarrete De defensivo Pero creo que sus predecesores Tanto Faria, Paez Y hasta el mismo San Vicente En su momento lo fueron Aunque se tenga jugadores más talentosos Que generaciones anteriores Todavía Venezuela sigue siendo una selección Considerada pequeña Que tomar previsiones Ojo con Colombia La semana pasada Nuestro invitado Sergio Musel Hablaba que la vea como favorita Después de lo visto Entre Argentina El equipo de Queiroz Puede repetir la hazaña De hace 18 años Y llevarse el campeonato Hablando de Colombia Ese país habría amenazado A la Coma Evol Con desistir de organizar De forma conjunta A la Coma América 2020 Con Argentina Si no Te dan la sede De los últimos partidos Del torneo Y solamente termina Colombia Montando fase de guerra Eso lo publicó El diario Deportivo Argentino Doble Amarilla Vamos a ver Cómo la solución a eso Vamos a la pausa Con música Y regresamos Con la entrevista ¡Suscríbete al canal! 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 esa triste noticia que te dejaron libre, uno va para su casa a pensar, retomar lo que hiciste mal, cosas que han pasado en el béisbol organizado, después que te dan esa noticia, uno se sienta a pensar las cosas y uno sigue trabajando el día a día, día a día dándolo todo, todo esperar un nuevo contrato. El béisbol ha crecido tanto que la liga colombiana va creciendo, en Centroamérica hay buenas ligas, en Argentina se está formando un buen torneo, oportunidades de trabajo como que van saliendo, ¿no? Sí, sí, a medida que tú vayas trabajando y te vayan conociendo en Colombia, en Dominicana, Panamá, México, Nicaragua, Venezuela, ahí se te van abriendo muchas puertas. Jefferson, ¿qué edad tienes ahorita? Tengo 22 años, acabo de cumplir en vivo. Jefferson, has trabajado en Colombia, para este próximo semestre del año, ¿piensas otra vez buscar trabajo aquí en Colombia, oportunidad en alguna otra liga? Bueno, ahora mismo estoy esperando una llamada de San Andrés, San Andrés Isla para irme para allá a jugar y a esperar que comience el invierno aquí a ver qué oportunidad me da Leones de Monteriejo o Toro de Cincelejo, como tal he jugado con ellos dos equipos. Jefferson, cuando te dejan libre, hay muchos que no superan esa noticia y tú lo ves después en cualquier cosa, en por la vida. ¿Cómo Jefferson Vergara fue fuerte en lo psicológico de decir, bueno, se acabó por este lado, pero...? Bueno, yo soy un tipo bien tranquilo, o sea, se toma las cosas y yo solo cuando me dieron esa triste noticia, Vergara, hasta aquí llegamos. Yo dije, bueno, está bien, muchas gracias, gracias por todo. Ahora de aquí para allá vamos para adelante, vamos a seguir trabajando y vamos a darlo todo del día a día. Del muchacho que firmó en aquel momento al lanzador de ahora, ¿qué diferencias hay? ¿Qué similitudes hay? La madurez. Ahí bastante maduré, antes yo era un niño de 15, 16 años lanzando 92 millas, pero, o sea, era un poquito inmaduro en las cosas que yo hacía, pero ahora ya a partir de los 18 años para acá he madurado demasiado y me he concentrado en mi trabajo. Jefferson, John, ¿cómo trabajan ustedes el... el... el superálogo, los psicólogos, no sé cómo decirlo. Yo recuerdo un turno en la Liga Colombiana con lanzadas Contoras Sinterejo que dominaste cómodo. Chencho Rodríguez, que es un tipo que después tú lo ves, dio... dio honrones en Venezuela con el Magallanes, dio honrones en Venezuela con las Águilas, el Zulia. Entonces, ¿cómo... cómo superar esas cosas de... o mantener la cabeza fría, decir, bueno, yo domino un tipo de eso que ahorita anda... sí, sí, se mantiene un nivel élite y a lo mejor yo no... yo no lo logré. ¿Cómo sé? El Chencho Rodríguez es un personaje bastante alto, buen rendimiento que tiene el muchacho. Ha jugado en varios países, buen pelotero. Este, yo ese día que salí, yo dije, oh, me... me voy a enfrentar con el Chencho, bueno, vamos a caer esta fría y vamos a picharle duro para adentro. ¿Algún jugador con que tú hayas hecho ese año, que tú estés firmado, con que tú hayas compartido y le digas, mira, mira, mira por dónde va él? ¿A él sí se le dio? ¿Por qué es el destino? José Quijada, José Quijada con los Malins de Miami, grandes ligas, surdo, amigo mío. Jefferson, hablaba hace rato de las oportunidades que se van dando y por lo menos aquí en Colombia yo me he dado cuenta que crecen los mercados, por lo menos cuando Héctor Acuño me conversaba lo de Suecia. Hace unos días conversaba por Instagram con Reni Duarte, que es el coordinador de picheo de la Real Federación Española. Ya no todo se limita nada más a Dominicana, Venezuela, México y alguna otra liga, ¿no? No, ahí hay ligas bastante que son buenas, como decir, la liga de Salvador, la liga de San Andrés, la liga de Argentina, la de Panamá. Ahí hay bastantes ligas que uno puede jugar, lo importante hacer su trabajo para que las otras ligas te abran las puertas. ¿Cómo mantenerte en buen físico con tus recursos, con tus recursos, no? No tienes un equipo que está financiando eso. Es algo que es una lucha constante, a lo mejor ganarles un dinero, pero saber que también debe quedar algo para hacer preparación. Claro, claro, mientras que estén pagando el sueldo completo y todo eso, uno tiene que guardar su chelito ahí al ladito para, después que se acabe la liga, uno vaya pensando qué es lo que va a hacer con ese dinero. Era nuestro entrevistado Jefferson Vergara, beisbolista venezolano, valenciano, que después de haber sido dejado libre por los Marlins de Miami, se ha mantenido activo en la pelota en Colombia. El Torre Cincelejo, Leones de Montería, ha sido selección Colombia, categoría sub-23 y fue campeón de la liga de ese país en 2017-2018 con Leones de Montería. Por hoy se acabó la gran final en la producción Elia Vanessa Moreno, quien les habla José Ramón García, en los controles Héctor Meneses, repetición el domingo. La próxima semana seguiremos hablando de Copa América que está vibrando. Hasta la próxima. ¡Gracias!